El responsable de que Aldis exista es este cubo que tengo aquí enfrente de mí. Este cubo cambia vidas. A mí me cambió la vida junto con mi familia. El arranque fue muy difícil, sí lo fue. Peso que ganamos y todavía actualmente pienso que ganamos, pienso que lo reinvertimos inmediatamente en juegos nuevos para estar dándole rotación a los juegos. Yo pienso que todas las personas lo aprecian si despertamos en ellos la magia de jugar con los juegos. Ahorita les decía que hay que convidarlos a jugar. A veces vienen las personas aquí y pues se quieren ir, pero los pongo a jugar y ya no se quieren ir, o sea, quieren descubrir más de los juegos. A veces lo ven como un negocio y esto, el negocio no es cuánto me voy a ganar, sino cuánto voy a desplazar. No pensar en que si vendo tantos me voy a ganar tantos. Eso pienso yo que es uno de los factores, que las personas quieren remuneración a corto o mediano plazo y esto es a largo plazo. Conforme estás jugando, vas viendo que en lo cotidiano que hacemos todos los días, vas a ver ese beneficio. La retención, la memoria, así es. Es muy práctico esto. Son juegos que no los vas a hallar en cualquier parte, ¿verdad? Incluso tengo clientes que vienen del extranjero que han visto uno que otro, pero nunca han visto el conjunto de juegos en cantidad como los tenemos aquí. Andan en Noruega, andan en Inglaterra, andan en Francia, en Estados Unidos. Como les digo, hay también, pero no los encuentras juntos, ni en el esquema como se presenta un juego aquí. Es muy importante que esta sociedad conozca y aprenda de estos juegos que fomentan la interacción entre padres e hijos, entre hermanos, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!